Hoy voy a instalar el TASMOTA en un dispositivo SONOFF BASIC y lo haré sin soldar. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de TECNOONFOTO. Aquí tengo este dispositivo SONOFF BASIC que le voy a instalar el TASMOTA. Lo haré con el programador este que he utilizado ya en varios vídeos, el FTDI232 y lo haré sin soldar. Lo recomendable es soldar los pines estos que yo tengo conectados aquí. Lo recomendable es soldarlos al SONOFF y después hacer la conexión bien. Pero se puede hacer sin soldar. Yo últimamente lo he estado haciendo sin soldar y no he tenido ningún problema. Solo que tenemos que estar mucho más al pendiente, mucho más atentos, sobre todo en el momento de transferir los datos del ordenador al dispositivo. Y también tenemos que tener presente que si en el momento de transferir los datos del ordenador al dispositivo hay un pequeño movimiento en los cables y se pierden los datos, el dispositivo SONOFF lo podemos tirar a la basura porque será irrecuperable. Y después, bueno, aquí pues la responsabilidad de cada uno si quiere soldar o si no quiere soldar. Yo en anteriores vídeos ya les he enseñado a hacerlo soldando. Hoy vamos a ver cómo lo hago sin soldar. Para ello lo primero que voy a hacer es ir al ordenador y descargar todos los programas y archivos que vamos a necesitar. El primer es este, el SPSI, que lo vamos a descargar de esta página que como siempre les voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Bueno, aquí les va a cambiar porque esto es la fecha de publicación de la versión actual. Aquí arriba siempre vamos a encontrar la última versión y aquí va variando la fecha dependiendo de la publicación de la versión. En este caso se publicó el 13 de septiembre de 2020. Vamos hacia aquí abajo y vamos a descargar el tercero. Bueno, esto posiblemente les salga cerrado, lo abren y hay que descargar el tercero. Le doy clic. Me pregunta dónde lo quiero guardar, lo voy a guardar aquí mismo. Y ahora vamos a descargar el archivo Tasmota que instalaremos dentro del dispositivo. Vamos a esta página de aquí que también la tendrán en la descripción. Y aquí vamos bajando, vamos bajando y tenemos que buscar el archivo Tasmota.bin, que es este de aquí. También le doy clic. Nos vuelve a preguntar dónde guardarlo. Lo pongo en la misma carpeta y le doy en guardar. Ahora me voy a ir a la carpeta que lo he descargado todo. Botón derecho y a extraer aquí. Lo voy a estar extrayendo todo aquí. Y ahora este archivo Tasmota.bin que hemos descargado lo arrastramos dentro de la carpeta BIN. Ahora voy a intentar abrir el programa y el antivirus no me va a permitir. O sea que tendré que dar permisos para que se pueda abrir. Como vemos, dice Windows que no tiene acceso y es porque está bloqueado por el antivirus. Simplemente doy permisos y cierro. Cierro aquí, vuelvo a entrar. Y ahora ya debería de entrar. A ver, digo que sí. Y ya tenemos el programa abierto. Ahora lo voy a cerrar. Y ahora vamos a ver todo el tablerío para conectar el ordenador con el dispositivo Sonor. Este cable naranja que tengo yo aquí es el RX. El amarillo es el TX. Que como podemos ver es el segundo y tercero por la izquierda. Por mi izquierda será la derecha de su pantalla. El cuarto es el de alimentación. El de color verde. Y el sexto que vemos que aquí en medio hay uno. Es el GND. También podemos ver que yo aquí lo tengo todo marcado. Y estos tres ya los tengo conectados para conectar esto al dispositivo Sonor. Y este se conecta al último momento. Ya lo vamos a ver. Aquí tengo el cable. Que es el que voy a conectar aquí. Que conectará el dispositivo Sonor con el ordenador. Voy a abrir el Sonor. Vemos que viene atornillado. Mucha precaución de no perder los tornillos. Y ahora simplemente por una esquina abrimos con cuidado. Lo podemos dejar por aquí. Y aquí tenemos los cuatro agujeros donde tenemos que conectar estos fines. Que es lo que normalmente soldaríamos. Que los conectaríamos aquí así. Y soldaríamos por atrás. Yo lo voy a hacer sin soldar. Como he dicho antes. Y tengo que conectar así. El GND viene aquí. Esto lo tenemos descrito a la parte de atrás. GND, TX, RX. Y el de alimentación. Recordemos que del FTDI aquí el RX y el TX se tienen que cruzar como hacemos siempre en los Sonor. Y ahora yo como no voy a soldar. Lo que hago es con un poco de cinta HILAND. De este así blanco mismo. Lo pongo aquí. Y le doy para atrás. Así. Pongo que se aguante. Y así ya no se me mueve. Ahora voy a conectar el cable de alimentación aquí. Como vemos el de alimentación verde de aquí ahora está desconectado. Voy a conectar el FTDI que ya tengo la luz aquí. Y ahora se trata de... Con este dedo aguanto para atrás. Con este voy a pulsar. Y este lo tenemos que conectar en el pin que nos queda libre. Y todo es un poco justito. Pero sí se puede. Ya está. Y una vez está conectado ya podemos soltar. Y ahora ya lo tendríamos conectado. Como he dicho pues mucha precaución porque no está soldado. A ver si consigo que esto se quede así. Si no lo voy a aguantar. Voy a entrar al programa. Que acabamos de descargar antes. Le digo que sí. Al puerto POM ya no sale. Tenemos que ver que sea el puerto que pone el FTDI USB. A mí siempre es el puerto número 3. Pero ustedes pueden cambiar esto. Pero se tienen que fijar que salga FTDI. Y aquí vamos a seleccionar el archivo TASMOTA que hemos descargado. Y le voy a dar a flashear aquí abajo. Y si todo va bien estas luces de aquí tienen que empezar a parpadear de forma rápida. Y vemos que sí. Ahora es un momento de tenerlo todo absolutamente quieto. Porque si en este momento hay un corte de datos entre la placa y el ordenador. La placa ya la puede tirar a la basura. Vamos a esperar que el ordenador nos diga que ha terminado. Ya vemos que nos pone que aproximadamente tarda 73 segundos. Es un poco más de un minuto. Claro, aquí si soldamos pues nos evitamos esta tensión de sobre todo no tocar nada. Pero bueno, después tenemos todo el trabajo. Y si no somos muy manitas soldando. Tenemos la tensión de no equivocarnos a la hora de soldar. Vale, aquí ya se ha acabado. Ya ha transmitido todos los datos. Y vemos que la luz empieza a parpadear. A lo que vamos a hacer es soltar aquí para salir del modo de instalación y volver a conectar. Ahora vamos a entrar aquí al OpenSed y al monitor. Y le voy a dar clic para ver si funciona. Y vemos que continúa con la instalación. Esto es bueno, señal que vamos bien y que se ha flasheado bien. Ahora si se fijan aquí nos pone que nos tenemos que conectar a una red Wi-Fi que se llama Tasmota DF9. Y después entrar a esta dirección de aquí. Así que me vengo a mi red Wi-Fi. Y aquí tengo la dirección Tasmota. Me conecto. Yep, un momentito. Suscríbete al canal que me hace ilusión y me da motivación para seguir haciendo vídeos tan interesantes como este. Y dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Y una vez que estamos conectados abrimos nuestro navegador 192.168.4.1. Y deberíamos entrar dentro del Tasmota. Y como vemos ya estamos dentro del Tasmota. Aquí lo que tenemos que hacer es configurar nuestra red Wi-Fi. Así que la voy a poner aquí. Aquí le voy a poner la contraseña. Y voy a rellenar lo de la segunda red Wi-Fi. En siguientes vídeos les explicaré el por qué hago esto en este dispositivo. Voy a borrar aquí. Y voy a introducir la contraseña. Y le doy en guardar. Y ahora pues se va a guardar. En este momento pues ya tenemos que volvernos a conectar a nuestra red normal. Y ya nos podemos volver a conectar a nuestra red normal o portable. Voy a poner aquí. Lógicamente para hacer la instalación de un Tasmota lo tenemos que hacer en un ordenador con conectividad Wi-Fi. Si lo hacemos en un ordenador que no tiene Wi-Fi pues no podremos instalarlo. Y ahora voy a desconectar y a volver a conectar. Aquí en el programa de FlashArts voy a entrar a OpenSeries al monitor otra vez. Y no me está dejando entrar al OpenSeries al monitor. No lo tengo abierto en ningún otro sitio. Y así no puedo saber la dirección IP que le ha atorgado. En teoría se ha instalado bien. Pero no puedo ver la... Ahora me tendría que haber dicho la dirección IP que le ha adjudicado. Si no lo puedo ver por aquí voy a buscarlo a través del router. Estoy en la aplicación de mi router y voy a ver si por aquí encuentro un dispositivo llamado Tasmota. Y aquí lo tengo. Tengo el dispositivo Tasmota. Y ya que estoy aquí le voy a adjudicar una IP fija. Que esto siempre lo tenemos que hacer en los dispositivos Tasmota. Y ya me está diciendo que es la 46. Así que me voy al ordenador. Y voy a escribir 192.168.86.46. Ya debería de poder entrar. Y efectivamente ya he podido entrar. Voy a acabar de reservar la IP. Y ya la tengo reservada. Lo le doy a listo. Y aquí el dispositivo móvil ya puedo cerrar. Y ahora que estamos aquí vamos a hacer la configuración del módulo. Vamos a entrar a configuración. Configuración del módulo. Como es un Sonoff Basic en mi caso. Pues ya me saldrá por defecto. Veo que tarda un momentito de entrar. Pero me dice que ya tengo el Sonoff Basic. En caso de que hayan instalado el Tasmota en otro dispositivo. Pues aquí abren el desplagable. Tienen todos los dispositivos Sonoff. Y otras marcas que se puede instalar el Tasmota. En configuración del Wi-Fi. También lo voy a dejar así. No voy a tocar nada. Y voy a configurar el MQTT. Es la parte más importante. Para que pueda conectar con el Home Assistant. Aquí voy a instalar la IP de mi Raspberry. El puerto ya es correcto. Aquí le voy a poner Sonoff Nest. Esto se va a ir a controlar un router. Aquí. Aquí le voy a poner el nombre de usuario. Que hemos configurado en MQTT en Home Assistant. Donde hayamos en Home Assistant seguramente tendrán configurado el Mosquito Broker. Imagino. Y allá han establecido un nombre de usuario y una contraseña. Y es lo que tienen que instalar aquí. Este es mi nombre de usuario. Y mi contraseña. Es la siguiente. Ahora voy a copiar este nombre. No sé si lo he hecho bien. Y lo voy a pegar en Topic. Y le voy a dar a Guardar. Nunca. Está guardando. Y ahora en un momentito nos va a regresar al menú principal. Vale. Y ahora voy a bajar aquí abajo a Odeon. Y donde pone Tasmota voy a pegar el nombre del dispositivo que le he dado en la pantalla anterior. Le doy a Guardar. Vamos a esperar que nos regrese al menú. Y aquí ya lo tendríamos todo hecho. Ahora vamos a hacer que se configure automáticamente en Home Assistant. Para ello me voy a la consola. Y aquí voy a escribir SetOption191. Vamos a esperar un momentito. Y con esta orden en teoría si todo va bien se habrá conectado automáticamente a mi Home Assistant. Así que voy a esperar un momentito. Y voy a ver si mi Home Assistant ya lo detecta. Voy a intentar abrir. Voy a On. Vale. Veo que recibe bien las órdenes. Y ahora me voy a mi Home Assistant. Y para que lo detecte pues tenemos que reiniciar. Así que voy a Configuración. Controles del servidor. Voy a verificar por si acaso. A mí siempre me gusta verificar. Y doy a Reiniciar. Y ahora tenemos que esperar un momentito a que se reinicie el Home Assistant. Ya se ha iniciado. Me voy a herramientas de desarrolladores. Y aquí voy a escribir Nest. Para ver si está. Y como podemos ver pues aquí ya lo tengo. Son of Nest. Voy a cerrar aquí. Y vamos a probarlo. Y podemos ver que funciona perfectamente. Ahí ya solo quedaría configurar la zona horaria. Configurar el estado inicial. Que todo esto hay vídeos que les voy a dejar aquí arriba. Por si los quieren ver. Y configurar pues todos estos detalles. En el dispositivo son off. Pero ahora ya está totalmente operativo. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así denle a like. Suscríbanse al canal que aquí abajo tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.